¡Hola! ¿Qué tal? Estamos en una cápsula más de la Sarten por el Mango y hoy vamos a preparar un delicioso chicharrón de pescado. Los ingredientes son leche lala, pescado, cazón en tiritas, aceite cártamo, ajos, paprika, harina, sal y pimienta. Y para el aderezo, crema ácida lala, katsu, mostaza y mayonesa. Y bueno, lo primero que hacemos es lavarnos muy bien las manos. La higiene es muy importante, amigos. Y comenzamos. Vamos a preparar con lo que vamos a impregnar el pescado. Es una cucharita de pimienta molida. Una cucharita de sal molida también. El pimiento morrón, le llamamos paprika. Y vamos a agregar harina. Y mezclamos muy bien. Y bueno, aquí ya tenemos la mezcla de harina con paprika. Vamos a hacer esto. Vamos a impregnar el pescado. Y esta técnica es muy buena porque usamos nada más lo que es conveniente. Y aparte es muy, muy parejito. Y aquí ya tenemos el pescado de cazón en tiritas. Lo pusimos desde hace rato en leche con sal y pimienta. Ahorita ya lo escurrimos. Lo dejamos en el refrigerador todo ese tiempo. Y miren, este es el corte que hacemos, que pedimos ahí en la pescadería. Y vamos a poner por porciones, o sea, no todas así juntas, para que queden más ricos los chicharrones. Y miren, ustedes ya aquí se puede ver perfectamente como quedan bien, bien impregnados. Con la mezcla. Y sacamos todos, todos los trocitos, todos los charroncitos que van, bueno, los trocitos ahorita. Y volvemos a poner una cantidad igual. Hacemos esto. Si vemos que se nos está terminando, que ya falta un poquito, pues volvemos a poner aquí arriba unas dos cucharitas. ¿Ven qué fácil es? Aparte y divertido. Y bueno, les podemos dar a nuestra familia chicharrones de pescado, cosas fritas y todo eso. Recuerden que después de usar el aceite, se tira, ¿eh? No lo vamos a reciclar por ningún motivo. Entonces aquí está, miren, parejito todo. Vean. Ya cuando tengamos todo el pescado así, impregnadito de harina, de este, de ese sazón, entonces lo vamos a pasar de aquel lado a la estufa a freír. Y bueno, aquí vamos a freír los ajos en el aceite que ya está aquí hirviendo, con mucho cuidado. Retiradito el aceite, el sartén con aceite. Es un sartén, si no tenemos freidora, este tipo de sartén es muy conveniente. Y bueno, listo. Aquí vamos a sacar los ajos. Aquí con mucho cuidado vamos a poner... Lo más retirado que tengamos, el aceite es mejor. Listo. Es el punto que necesitamos para el chicharroncito. Crujiente y por dentro, con el sabor de la leche lala, suave. Le vamos otra vez. Vamos a poner... Los extendemos aquí. Aquí. Qué ricos, ¿verdad? Yo les sugiero que no anden niños por ahí cuando estén haciendo los chicharrones. No anden mascotas por ahí también. Y vamos a hacer este aderezo delicioso, que es crema ácida lala. Se les va a encantar para banderillas, para pescado empanizado, para chicharrón de pescado, que estamos haciendo ahorita. Vamos a agregar todos los ingredientes. Esta la podemos refrigerar si no se termina. Y yo creo que casi siempre es lo que falta, ¿no? O sea, queda tan rica, la verdad. Agregamos mayonesa. Mezclamos. Y por último, agregamos la cápsula. Tiene un sabor exquisito y aparte un color muy atractivo para chicos y grandes. Y bueno, aquí vamos a preparar, vamos... Ah, está caliente. Muy, muy caliente. Los chicharroncitos. Ricos y crujientes. Y le vamos a acompañar con papitas. Aquí en un lado. Le pongo salsita arriba. Muy bueno. Para que se vea rico. Listo. Listo. Ya quedó el chicharrón de pescado. Les recomiendo usar producto Lala para elaborar todos sus platillos. Mi nombre es Carmen Espinosa y los espero en la siguiente cápsula de la Sartén por el Mango. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!